Música Esta fundación se dedica al rescate de técnicas constructivas con materiales naturales y en esta oportunidad hemos elegido un material que se da bastante en San Pedro, en el perímetro de los canales, que es la caña. Música Y este material en el pueblo no se usa mucho, entonces decidimos buscar un grupo que se dedicaba a la construcción con caña y lo invitamos a venir. Música 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 y materiales locales. Siempre es importante rescatar el material local, ya que lo que queremos es que la caña tenga un revaloramiento, igual que la paja, igual que los materiales. Ahora se viene otro proyecto que se llama cultivar para construir. Entonces lo importante es que sean materiales locales y que las técnicas se adapten a lo local. Gracias por ver el video.